Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver cómo identificar los intervalos en la guitarra. Muchas veces cuando nos ponemos a hablar de intervalos, puede ser un poco confuso transportarlo a la guitarra, porque nosotros decimos una tercera mayor, una tercera menor, una cuarta, una quinta, y se puede poner medio confuso al principio. Este tema surgió en una clase con Emi. Emi, un saludo si estás mirando. Lo que vamos a hacer entonces es poner una nota central con la que vamos a hacer referencia. Por ejemplo, agarremos el Si, que está en el séptimo traste de la sexta cuerda. Ahora, las notas por ahí más relevantes van a ser la tercera, la quinta y la séptima, con respecto a esta. Entonces, si queremos encontrar la tercera de esta nota, la tercera puede ser mayor o menor. Si vamos a buscar la tercera menor, está a tres trastes de distancia, hacia adelante. O sea que acá, en el traste 10, tenemos un Re, y este Re es la tercera menor, justamente, de Si. También nos podemos encontrar dos trastes para atrás y en la cuerda de abajo. Ahí también vamos a encontrar esa tercera menor. Bien, entonces ahí ya tenemos la primera, la tercera. Primera y tercera. Ahora, si queremos encontrar la tercera mayor, la vamos a tener justo al lado, cuatro trastes hacia adelante. En el traste 11, esto es un Re sostenido. Y, de la misma manera, justo adelante de donde estaba antes la tercera menor, traste 6, quinta cuerda, está la tercera mayor. ¿Sí? Tercera menor, tercera mayor. Bien, ahora, la quinta puede ser justa, aumentada o disminuida. ¿Sí? La quinta justa está ahí. Dos trastes adelante, un acuerdo abajo. Como cuando armamos los acordes de quinta. Ahí está la quinta justa. La quinta disminuida, como lo indica el nombre, es como hacia atrás, está justo atrás. Y la quinta aumentada, justo adelante. ¿Sí? Entonces, si queremos armar el acorde, por ejemplo, mayor de Si, o el arpegio, en este caso. Solo tenemos que hacer eso. Tenemos la primera, la tercera mayor. Y la quinta. Vamos a agregar la octava. Bueno, hablando de eso. La octava está justo abajo de la quinta. Esto es importante. Empezar a relacionar los diferentes intervalos. ¿Sí? Justo abajo de la quinta está nuestra octava. Entonces tenemos primera, tercera, quinta. Y octava. Y lo que nos quedaría sería la séptima, ahora. Que la séptima, a mí me gusta siempre relacionarla con la octava, porque está muy cerquita. O sea, es más fácil relacionar el ocho con el siete que el uno con el siete. Tenemos que contar mucho más hacia arriba. Bueno, entonces, la séptima puede ser mayor, menor o disminuida. Hay tres tipos. Justo atrás de la octava, tenemos la séptima mayor. Justo atrás de la séptima mayor tenemos la séptima menor. Y justo atrás de la séptima menor, la séptima disminuida. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si queremos hacer un acorde de mi de si menor con séptima. Tenemos mi, es si, re menor, fa sostenido, que es la quinta. Y la, que es la séptima menor. Sí, teniendo en cuenta esto, podemos armar cualquier arpegio de si, sabiendo dónde están los diferentes intervalos. Por ejemplo, si yo quiero armar ahora el acorde mayor de si, con séptima. Y listo, se terminó la historia. Tengo primera, tercera mayor, quinta justa, séptima mayor. Bueno, y para completar un poquito lo que falta, la cuarta está justo abajo de la nota en la que estamos. La sexta está a un tono de la quinta, puede ser sexta mayor o sexta menor. Y la segunda está a un tono o a un semitono de la tónica, o de la fundamental. Si está a dos trastes es una segunda mayor y si está a un traste es una segunda menor. Entonces tenemos segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava. Bien, esto si lo hacemos desde una nota que está en la sexta cuerda, es así. Si lo hacemos desde una nota que está en la quinta cuerda también es exactamente igual. Pero a medida que vamos bajando y aparece la segunda cuerda en la ecuación ya se vuelve diferente. Entonces, por ejemplo, si vamos a salir de acá, de este la, que está en la cuarta cuerda, el tema de la tercera y la quinta va a ser igual. El problema va a ser cuando nos involucremos con la segunda cuerda. Bueno, entonces tenemos, por ejemplo, tercera menor, que es do, y tercera mayor, do sostenido. Eso sigue siendo igual. Y para acá atrás también. Lo mismo que hacíamos acá. La quinta, lo mismo. Quinta justa, disminuida, justa, aumentada. Pero la octava ahora la tenemos tres trastes más adelante. No está justo abajo de la octava. Lo que tenemos ahora abajo de la quinta es la séptima mayor. Acá tenemos octava, justo atrás séptima mayor, justo atrás séptima menor y justo atrás séptima disminuida. Entonces, ahí tendríamos un arpegio mayor de la. Si le agregamos la séptima mayor. Y así podemos jugar con los diferentes intervalos para armar los diferentes arpegios. Y ahora en la tercera cuerda, si nos vamos al re de acá. La tercera, si lo hacemos en la misma cuerda, va a ser lo mismo. Eso no va a ser otro problema. Tercera menor y tercera mayor. Pero, lo que va a pasar ahora, es que la tercera menor va a ser ahí, como antes era la tercera mayor. Y la tercera mayor va a ser ahí. Bien, entonces tenemos primera... Vamos a armar el arpegio mayor de re. Tenemos re, tercera mayor, fa sostenido. Acá tenemos la, la quinta. Fíjense que la quinta está a tres trastes de distancia, no a dos. Acá tenemos la quinta disminuida. Y la octava también está a tres trastes. Entonces, y si le agregamos la séptima, que acuérdense que está justo atrás de la octava. Es medio complicado con los dedos. Y bueno, ahora cualquier otra combinación que querramos hacer, la podemos ir armando. Por ejemplo, si tenemos que hacer un re disminuido. El acorde disminuido o semi disminuido, mejor dicho. El acorde semi disminuido tiene tercera menor, quinta disminuida y séptima menor. Entonces, tenemos re, tercera menor, ¿sí? Perdón. Ahí, quinta disminuida. Y séptima menor. Entonces, tenemos re, fa, tercera menor, la bemol y do. Bueno, espero que este video les haya servido. Si les gustó, pueden suscribirse al canal, comentar. Preguntarme qué quieren ver la próxima. Estos videos yo los tendría que estar sacando los viernes, pero hoy es domingo. Porque el miércoles pasado saqué el cover de Dragon Ball. Que me llevó muchísimo tiempo. Y bueno, no llegué a hacer el video para el viernes. Pero sí, me gustaría que en cada uno de estos videos tutoriales. Me dejen algún comentario sobre qué es lo que quieren ver la próxima. Y así podemos ir abarcando un poquito todo. Bueno, que tengan buen día y sigan toqueando.